Rosa. Rosa es perfecta para ese trabajo. Ella conoce mejor que nadie cómo funciona todo esto. Es una de las mejores maquinistas de costura aquí en Testí del Valle. Es premiada con bonos individuales y con bonos por minuto producidos en línea. Su jornada es de 8 horas y tiene movilidad de ruta. Tiene beneficios en hiperbodega 1, restaurantes, centros de salud, universidades y mucho más. Además, es una trabajadora muy responsable. El único problema es que aún no está con nosotros. Rosa. Rosita. Estamos en búsqueda de los mejores maquinistas de costura en Testí del Valle. Bienvenidos a ser parte de esta gran familia. Testí del Valle. De chincha para el mundo.